Hola, soy Mallory. Esta es la casa de las setas. Ven a hacer un recorrido. Bienvenido a mi cocina. Es mayormente rosa. Como puedes ver, está muy inspirada en el estilo burbujeante de Barbie. Elegí una encimera que era un poco más como un patrón divertido para poder compensar el rosa. Esta es una envoltura. Me gusta mucho. Es resistente al agua. La conseguí en Amazon. Recibo muchos elogios por esto. Fue realmente simple de hacer y es amigable para los inquilinos. También hice lo mismo en los gabinetes, son de color crema. También este wrap es de Amazon. Súper fácil de hacer. Solo toma un poco de tiempo. Mi nevera rosa es como lo más destacado de mi cocina y mi casa, probablemente era como si lo único que tenía que tener realmente fuera mi carácter. Tengo mi nevera rosa y realmente quería tener un carrito de bar, pero no tengo espacio para ello. Así que agregué este pequeño aspecto inspirado en un carrito de bar encima. Tengo otras cosas lindas como mi dispensador de amuletos de la suerte y mi keurig rosa que me encantan. Así que me gusta mucho el té y todo, así que siento que es una pequeña pieza de decoración perfecta para agregar a mi cocina. Aquí estamos en el baño. Esta pared de acento está hecha solo con un tablero de moldura que compré en la tienda y compré una sierra ingletadora para poder cortarlas a la medida. Tuve que, fue prueba y error, especialmente alrededor del espejo aquí y el lavabo. Así que tomó mucho tiempo hacer esto, pero si vas a hacer una pared de acento como esta, algo que aprendí al hacerlo dos veces desde la sala de estar hasta el baño sería pintar la pared antes de poner levante el tablero de moldura y pinte la moldura antes porque luego puede hacer la segunda capa después. Planeo publicar un video de cómo lo hice con más profundidad y me gusta hacer la pared de acento en sí, pero me llevó mucho tiempo, pero definitivamente valió la pena y se ve muy lindo con mis nuevas luces. Hice mucho de mis electrodomésticos propios en el baño. Necesitaba un poco más de espacio, así que cuando quité el fregadero e instalé un fregadero más pequeño, realmente pude obtener un estante aquí y utilizar más espacio para el almacenamiento. Así que ese es el baño y nos dirigiremos a la sala de estar. Viví en esta ciudad durante bastantes años y he visto esta casa varias veces. Cuando me mudé de mi última casa, vi que estaba a la venta y realmente me gustó que algo me dijera que tenía que tener esta casa. Así que me llamó espontáneamente e hice un recorrido y me enamoré. Así que lo compré poco después y me ha encantado reducirme a una casa pequeña. Realmente me gusta el hecho de que desde el exterior parece que podrías encontrarlo. Siento que también he engañado a la gente en mis fotos de que parece que podrías encontrar esto en el bosque, pero como el adoquín y el aspecto de cabaña que tiene realmente era. ¿Qué me atrajo de la casa? Creo que se ve tan lindo y siempre me ha gustado acampar y estar al aire libre. Simplemente me atrajo inmediatamente cuando compré la casa inicialmente. Bienvenido a mi sala de estar. Es muy divertido. Como el resto de la casa. Está muy inspirada en mi abuela. Ella era una artista y tengo esa vena muy dentro de mí, así que necesitaba hacer que la sala de estar fuera realmente divertida pero que también combinara con el resto de la casa. Así que hice un pequeño mural lindo y muchas de las obras de arte que ves en la casa también son mías. Tenía que tener este sofá. Creo que es hermosa. También es muy cómodo, pero la mayoría de las personas que sienten que en un espacio pequeño como este realmente querrían un lugar para comer. Y quería un sofá genial. Cuando visité esta casa por primera vez me atrajo mucho la chimenea. La chimenea de piedra. Es funcional realmente me siento como lazos en el ambiente exterior de la cabaña, lo que pensé por un minuto que tal vez podría ir con eso, pero realmente quería ser creativo con el interior, pero realmente quería dejar esto solo. Creo que es tan hermoso y dejarlo intacto así. Realmente me trae de vuelta a ese momento cuando compré la casa por primera vez. Así que decidí dejarlo como está. Tengo esta situación de escalera, mi escalera y tenía mucho miedo la primera vez que subí y bajé y todavía da un poco de miedo por la noche cuando tengo que bajar e ir al baño o lo que sea, pero estoy muy bueno en eso ahora. Tal vez en el futuro probaría una escalera que sea removible o retráctil solo por un poco más de espacio aquí. Tal vez podría tener un lugar para cenar si cambiara algo en el futuro. Así que bienvenido a mi dormitorio. Traté de mantener vivo el tema de los hongos aquí. Así que tengo un montón de temas de hongos, ya sabes, obras de arte y decoración. Ten este espejo enorme por aquí porque está escondiendo mi calentador de agua. Así que ese es como el propósito principal de eso. De lo contrario, probablemente me hubiera ido con algo un poco más pequeño. No, tengo espacio limitado aquí arriba, así que tengo almacenamiento debajo de mi cama y, por supuesto, al igual que algunas mesitas de noche. Esto no es una mesita de noche. De hecho, lo compré en Steins hace unos años. Está destinado a ser para plantas pero quería usarlo como mesita de noche. Solo pensé que sería muy lindo. En lugar de tener todo en el suelo, siento que llama la atención sobre la parte superior de la habitación y recibo muchos elogios. Así que pensé que también podría hablar de eso. Es sí, es divertido y pensé en si pensé en pintarlo y me gustó teñir estos porque pensé que sería genial. Pero iba a hacerlo rosa pero realmente no iba con el tema de la habitación. Así que lo dejé como está. Aparte de eso, tengo un armario bastante grande que vamos a ver a continuación. Así que compré la casa por 170 e incluso siento que está un poco inflada solo por la forma en que está el mercado en este momento. Pero mi hipoteca es realmente asequible. Todos mis servicios públicos son muy asequibles, por supuesto, porque solo soy yo, pero creo que mi mes a mes es probablemente como 200 dólares por mis servicios públicos. Y realmente me gustaban sobre todo las cosas cosméticas de este lugar, así que diría que en última instancia he gastado probablemente solo un par de cientos realmente en cuanto a los materiales que uso para cambiar las cosas pero por supuesto obtuve mi hermoso sofá y mi hermosa silla. Esos eran un poco más caros, pero solo cosas que realmente quería que fueran como elementos básicos como piezas lindas de mi casa. Esos eran un poco más caros, pero cosméticamente realmente traté de encontrar cosas que fueran más asequibles como la envoltura y la pintura no era demasiado cara, pero aparte de eso, era muy asequible para que se viera cómo lo hace. Aquí estamos en mi pequeño gran armario. Es probablemente el armario más grande que he tenido. Así que eso es algo interesante. La gente siempre se sorprende un poco de cuánto espacio hay aquí arriba. Guardo mi unidad de aire acondicionado aquí arriba y algunas otras cosas para las que simplemente no tengo espacio abajo, pero aparte de eso, me encanta la ropa, así que este es como el mejor armario que he tenido. Tiene mucho espacio para almacenamiento. Puedo mostrar algunos de mis zapatos que realmente amo. Todo está súper organizado por el hecho de que tengo mucho espacio y soy un fanático de la limpieza, así que quería que todo fuera realmente atractivo y realmente permanece así todo el tiempo. En realidad, no es solo para un espectáculo. Ha evolucionado mucho desde lo que empezó. Realmente no me iba a gustar colgar todo primero porque estoy como, oh, solo necesito estantes y me gustan los lugares para poner mis cosas y en su lugar, pero realmente tener mi ropa afuera ha sido muy útil. Solo en el día a día, no sé. Y luego soy capaz de empujar las cosas más hacia atrás y luego mantener las cosas bonitas al frente, que es lo que normalmente haría de todos modos. Entonces, sí, es, es muy funcional tanto como lindo. Lo que aprendí sobre mí mismo a través de este proceso es solo que, ya sabes, puedo hacer todo esto y fue como un gran salto para mí reducir el tamaño y comprar una casa pequeña. Creo que nadie estaba realmente sorprendido de que viviera en un lugar como este, pero creo que fue un shock que me iba a gustar vivir en una casa pequeña. Pero. Realmente me enseñó que ser independiente puede ser súper divertido y me siento tan recompensado todos los días viniendo aquí viendo que mi arduo trabajo valió la pena, es hermoso y realmente la visión que tenía se hizo realidad. Gracias por recorrer mi casa de hongos. Si quieres seguir siguiéndome y ver más videos de cambios que le he hecho a la casa y como llegué aquí puedes seguirme en Instagram. Es Malory Rankin, esa es Malory Rankin y también puedes seguir mi YouTube que es la casa de hongos más. Gracias.